Hoy les traigo 5 películas perfectas para ver un domingo en casa. Primera, Free Guy. Guy trabaja como un cajero de banco, es un tipo alegre y solitario a lo que nada le amarga el día. Incluso si lo utilizan como un rehen durante un atraco a su banco, él sigue sonriendo como si nada. Pero un día se da cuenta que Free City no es exactamente la ciudad que él creía. Guy va a descubrir que es en realidad un personaje no jugable dentro del videojuego más popular del mundo. Esta película está disponible para ver en Star Plus. Segunda, Top Gun Maverick. Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores pilotos de la armada, Maverick se encuentra actualmente donde siempre quiso estar, empujando los límites de vuelo como piloto de prueba. Cuando Iceman le encomienda la tarea de entrenar a un grupo destacado de graduados de la escuela Top Gun para realizar una misión prácticamente imposible, Maverick se encuentra con el ténate Bradley Bradshaw, quien resulta ser el hijo de su difunto mejor amigo, Gus. La película está disponible para ver en Apple TV y Paramount Plus. Tercera, Tren Bala. Cinco asesinos a sueldo se encuentran en un tren bala que va de Tokio a Marioca con un par de paradas intermedias. En este viaje descubren que sus misiones tienen más cosas en común de las que creían. La pregunta es, ¿quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final? La película está disponible para ver en HBO Max. Cuarta, Palmer. Tras 12 años en prisión, el exjugador de fútbol americano Palmer regresa a su casa para intentar rehacer su vida. Mientras se adapta a su nueva realidad, Palmer entabla una amistad inesperada con el hijo de su vecina, que resulta ser una adicta a las drogas y lo abandona. Lastimosamente, los problemas de su pasado lo persiguen y amenazan con destruir su nueva familia. La película está disponible para ver en Apple TV. Quinta película, Tetris. Esta película está basada en la historia real del vendedor de juegos estadounidense, Hank Rogers, y su descubrimiento del Tetris en 1988. Cuando se pone la meta de hacer que el juego sea disponible en todo el mundo, se mete en una peligrosa red de mentiras y corrupción detrás de la cortina de hierro y la Unión Soviética. La película está disponible para ver en Apple TV. No siendo más, no olviden darle like a este video y dejar en los comentarios cuál película les llamó más la atención. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram como arroba MrCinetio. Chicos pues, chao.